No se esconderá, sorprenderá No renunciará, resonará No se limitará, escúchalo, escúchalo Muros caen, el débil clama Al Dios que mueve montes La tierra tiembla, fe despierta Al Dios que mueve montes Al Dios que mueve montes No se asombrará, nos rodeará No se detendrá, se moverá Salga, el débil clama Al Dios que mueve montes La tierra tiembla, fe despierta Al Dios que mueve montes Al Dios que mueve montes Dices, pide y te daré Dices, mira, mi poder Al confiar, me mostrarás Al Dios que mueve montes Al Dios que mueve montes Dices, pide y te daré Dices, pide y te daré Al Dios que mueve montes Al Dios que mueve montes Muros caen Muros caen Muros caen, el débil clama Al Dios que mueve montes ¡Dices, pide y te daré! Al Dios que mueve montes Muros caen, el débil clama Al Dios que mueve montes Mi mundo mierda se despierta Al Dios que mueve en montes Al Dios que mueve en montes Mi Dios Amor